Chicos antes de empezar el vídeo les quiero decir que le den un gran like a esta página que es HDArchRacing Es una página de un chico argentino de carreras pero principalmente de Formula Track como pueden ver Que me está haciendo un apoyo increíble con el canal así que muchísimas gracias amigos Y a todos los que se suscriben gracias a él ya que vi un número elevado de suscriptores Y seguramente es gracias a él porque si no creo que era imposible llegar a la cifra de hasta el momento 404, 403 suscriptores Así que muchísimas gracias a HDArchRacing que siempre me comenta últimamente en estos vídeos que yo estoy haciendo de esta serie Así que nada chicos no se olviden de dejarle un gran like a esta página y estén muy pendientes Ya que gracias a él yo me pude descargar el mod que es el que vas a ver a continuación el mod 2015 Así que nada chicos espero que les guste esta página denle un gran like y nos vemos en la carrera Adiós Bien chicos estamos aquí en las libres 1 como ven estamos solamente a una vuelta Es simplemente para reconocer el circuito de Taruma que es un circuito que se me da en general bastante bien Así que está simplemente es la práctica las libres 1 yo lo llamo Y bueno estamos aquí como ven hay que pegarse bastante a los pianos y frenar bastante en las líneas que está el circuito Como ven aquí me voy apenas pero por suerte pude controlar el camión y siempre o en la mayoría hay que frenar en el indicador de 100 metros como ven Porque aunque parezca que vas despacio o que vas sobrado y que necesitas pisar un poquito más No es increíble la verdad como te sientes la verdad es que es cualquier otra cosa que yo me imaginaba de este juego Es increíble a pesar como ya saben de que tenga el motor gráfico de refacto les puedo asegurar que es increíble Primero se te va a hacer un poquito difícil de manejarlo pero luego ya le vas a agarrar la mano Esta en estas libres quedé último porque solamente hice una vuelta y como ven no hice la mejor vuelta Era simplemente para mostrarles a ustedes y para hacer una toma de contacto con el juego Nunca terminé un campeonato iba puntero estaba en la fecha 8 o 9 pero reinicie todo para comenzar todo con ustedes Como ven aquí ya la recta a fondo y vamos a pasar luego a la clasificación a ver como nos va y prontamente por supuesto en la carrera Así que regresamos Chicos aquí estamos en la clasificación como ves estamos a punto de iniciar la vuelta lamentablemente No se que le pasa a mi PC pero perdí el tiempo También van a ver luego al final del video que tuve que sacar una foto con mi móvil de la clasificación general Porque saqué las capturas y en el juego con action me hacía el ruidito y arriba la cámara En la cual me indicaba que la foto se había tomado pero luego cuando fui a revisar no se tomó Así que creo que el tiempo fue 1.24.2 o 1.24.3 Fue un tiempo 1.24 seguro y creo que 1.24 bajo era el tiempo Como ven aquí frenamos bastante bien intentándonos pegar lo más posible al piano Luego aquí pasamos por el medio algo inusual un poquito en mi ya que siempre suelo pasar o por el exterior o por el interior Aquí pegándome al interior tratando de lograr la mejor trazada posible para luego arrancar aquí Y que el camión no me derrape o no me pegue los contras volantazos que me pegó si no me equivoco en el video anterior O no se si en la práctica 1 creo que también me pegó ese volantazo Acá ya es una zona donde hay que tener mucho cuidado porque estamos en el final del sector 3 Un sector bastante pero bastante lento Y aquí ya teníamos que pisar a fondo Intentar pegarnos al piano Y salir lo más rápido posible para lograr una vuelta rápida Largamos desde la pole así que vamos a ver ahora la carrera Chicos estamos aquí en la carrera como ven con dos cámaras La cámara un board y la cámara desde afuera como ven se ve con líneas verde Eso se debe a un problema de no se si es del Vegas o del Action Pero mientras tanto como ven nos pasan dos camiones Un Mercedes y el otro creo que es un Volvo No veo bien desde aquí el editor Pero no se si era un Volvo Como ven que se ve todo medio parece en las cámaras un borde real Que se ve todo parece que se corta Bueno eso se debe a que cuando yo pongo estas dos cámaras El Vegas o no se creo que es el Vegas Empieza a dar problemas Como ven aquí le paso por el interior al Mercedes Y ya empecé a dominar lo que era esta carrera Antarumo Un circuito que como ya les dije se me va bastante bien Antes que nada no se olviden de pasar por la página que estará en la descripción Que es HD Arc Racing Es una página de un amigo que he conocido gracias al video anterior del Formula Track Y me está haciendo un apoyo increíble desde su página El comparte videos y tiene su canal de Youtube con el mismo nombre De carreras online del Formula Track Y si no recuerdo creo que no solo del Moto 2015 sino que también desde el 2013 Y si no me equivoco de el retro Así que amigo si estas HD Arc Racing te pediría que me corrijas Así que estamos llegando al final de la vuelta 1 Como ven marcando buenos tiempos Mirándose a los costados Asegurándonos de que todo salga perfectamente bien Pasamos ya directo a la vuelta 3 Después de un increíble liderato Tenía 5 segundos aproximadamente al Mercedes Que seguía segundo Como ven no hay ni un dato en la pantalla Ya que yo utilizo Dashmeter en el móvil Y entonces se le tengo a un costado Por eso en el Formula Track no aparece ni un, ni un, ni un dato Salvo algunas veces que aprieto el número 4 solamente para ver las vueltas Pero cuando estoy editando Porque cuando estoy grabando Perdón, cuando estoy jugando Miro en el Dashmeter Pero no puedo grabar el Dashmeter y luego ponerlo Porque se me hace un deslío todo Ya que es difícil tener toda esta pantalla Como la que están viendo con este banner Se hace bastante difícil Más aún con el Dashmeter puesto Pero quizás para otras series lo voy a poner al Dashmeter Así ven las velocidades, los tiempos y etc Como ven aquí ya un poquito lejos Teníamos a los Mercedes Que nos perseguían Un Mercedes y el otro no recuerdo bien Y no íbamos a seguir pegando Para llegar al final de la vuelta De esa manera podríamos Mostrar lo mejor que podíamos hacer en la vuelta Se estaba terminando como ven Pegándonos por supuesto otra vez al piano Intentando pegar lo más posible Para salir a fondo Como ven aquí saliendo a fondo Como ven ahí puse los datos Para ver luego para no perderme Cuando edito Pasamos a la última vuelta La vuelta final Como ven otra vez Es doble cámara Que es como ven y sigue tirando ese error Que la verdad es que No sé por qué lo tiro Voy a ver si luego Lo puedo solucionar Para otro video Como ven ya desde la cámara exterior Desde la cámara televisión Se ve la clara diferencia Con la cual teníamos Venía Segundo Paulo Saustiano Del ABF Mercedes Benz Rogelio Castro También Del ABF Racing Team Y Débora Rodríguez Que aparecía Se está con el RM Competitions O algo así Así que como ven Lideramos La carrera aquí en Taruma Les voy a decir Que quizás sea la única carrera Que lidere Porque ya los circuitos Que se vienen luego Se me hacen muy 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 complicados Antes que nada También me olvidé decirles Que la dificultad del juego Está en el 87% Es una dificultad Que en clasificaciones Es bastante buena Pero en carrera Lamentablemente Le pasas Como si nada Digamos A todos Pero en clasificaciones Si que te meten Buenos tiempos Y es una idea Bastante competitiva Al 87% Luego cuando vayamos Jugando más juegos Le iré cambiando la dificultad Aquí haciendo bailar Al camión Festejando Nuestra primera victoria En la temporada Festejando a lo grande Y ahora pasaremos A ver La situación Del campeonato Como ven Primeros con 25 puntos Seguido de Paulo Salustiano Con 20 Rogelio Castro Con 17 Así que nada chicos Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima